Hola, soy José Carlos García. Les mando un saludo desde mi restaurante en Málaga. Me hubiese encantado estar con vosotros, pero aquí en el sur la primavera llega un poco antes y hay un poco ajetreo en mi cocina. Espero podáis disfrutar, igual que disfrutamos el año pasado, de esta experiencia en Málaga. Y que os fijéis bien en la foto de los platos y veréis que hay mucha unión entre fotografía, cocina y matemáticas. Me gustaría resaltar la labor de Mercedes Siles y de Pedro Reyes en este magnífico trabajo y que tengáis un buen sabor a matemáticas.